¿Cuánto te quiero yo? Te quiero mucho Uy Uy, cuánto Uy Uy, cuánto Uy, cuánto Yo te echaba mucho de menos Yo también Uy Ah, vale Yo también Uy, cuánto te echaba de menos Uy, cuánto te echaba de menos Uy, cuánto Uy, cuánto Ah Uy, cuánto Uy, cuánto Uy, cuánto